Quiero saber que soy para ti, porque siempre que nos vemos se me olvida decir Que ando muy confundido, tus besos son más fríos Y empiezo a creer que soy uno más de tus amigos Ando siempre en la nada, se hace de noche y no llama Me dice mejor mañana, que ella tiene otros planes y yo esperaba Ser el primero, tu plan A, no el tercero Pero estamos lejos de sentir lo mismo, es siempre lo mismo Esperaba ser el primero, tu plan A, no el tercero Pero estamos lejos de sentir lo mismo, es siempre lo mismo Esperaba, por lo menos, una indicación para ver cómo hacemos Si debo de mantenerme cerca o más lejos, porque jara pesa rápido y antes era lento Ya no lo entiendo, estoy que me pierdo, en esas noches cuando fumo y bebo Parece que soy un zombi, ando medio muerto, pasa que intento entenderte y no te entiendo ¿Cuál es mi puesto? Si voy primero o voy tercero No te entiendo, cuál es mi puesto? Si voy primero o voy tercero Ando muy confundido, tus besos son más fríos Y empiezo a creer, que soy uno más de tus amigos Ando siempre en la nada, se hace de noche y no llama Me dice mejor mañana, que ella tiene otros planes Y yo esperaba ser el primero, tu plan A, no el tercero Pero estamos lejos de sentir lo mismo, es siempre lo mismo Y yo esperaba ser el primero, tu plan A, no el tercero Pero estamos lejos de sentir lo mismo, es siempre lo mismo Y yo esperaba ser el primero, tu plan A, no el tercero Pero estamos lejos de sentir lo mismo, es siempre lo mismo Y yo esperaba ser el primero, tu plan A, no el tercero Y yo esperaba ser el primero, tu plan A, no el tercero Y yo esperaba ser el primero, tu plan a decir Y yo esperaba ser el primero, tu plan a decir Ya que no le he vuelto a ver Yo le di su lugar, a veces quiero volver No vaya a dudar, usted quien tiene el poder Dime pa' dónde tú vas, ey ¿Qué más ves, bebé? Hacé a saludar, ya que no le he vuelto a ver Yo le di su lugar, a veces quiero volver No vaya a dudar, usted quien tiene el poder Dime pa' dónde tú vas, ey Ya le voy a llegar y te voy a robar Si cantarás fuera tendencia global Hasta las mismas mujeres te quieren probar Está viajado privado como Pablo Escobar Yo le voy a llegar y te voy a robar Si cantarás fuera tendencia global Hasta las mismas mujeres te quieren probar Está viajado privado como Pablo Escobar Sus ojos irradian la sensualidad Su boca me dice que me quiere besar Su mirada me tienta a volverla a tocar Su mano me lee, no me puedo aguantar Pa' tu sexo es silvisto, a las otras se han visto Si la pierdo conquisto, no la puedo dejar La única que de la calle me pudo sacar Con sus buenos besos va a roto ese mal Y de este culo soy fan, eso es tendencia global Como diría Mike, tú eres una diosa, ma' Por la forma en que me mira yo me voy a quedar Ay mi parcerita no te voy a fallar Eres otra cosa, somos alma de mela Tú eres mi nena, pa' qué voy a estar Sabes que conmigo es tendencia global Como Pablo, Virginia te voy a enamorar Qué manco es beber Pasé a saludar ya que no le he vuelto a ver Le di su lugar, yo a veces quiero volver No vaya a dudar usted quien tiene el poder Dime pa' dónde tú vas Con nuestro flow Pablo y Virginia Prepara la maleta, olvídate de la aerolínea Le gusta darse baño relajante en agua tibia Viene enviando girasoles, rosas y alquidias Sé que le fastidia que vivo en una trivia Yo le hice olvidar las relaciones antiguas Con agua ardiente el sufrimiento lo amortigua No sé por qué es que de salir siempre la privan En las noches de dama soy su caballero Quiero un ahí pie en diamante, ya se lo indica el joyero En el apartamento los vecinos nos oyeron Uno tras otro ella no para cuando la relleno Yo le deje mi olor en su sabana Ya tengo imaginándose cuál será Ella es como la musa y el vino se va Siempre le gusta hacerlo viendo la ciudad Yo te voy a llegar y te voy a robar Si cantar afuera tendencia global Hasta las mismas mujeres la quieren probar La viaja en privado no me importa el lugar Yo te voy a llegar y te voy a robar Si cantar afuera tendencia global Hasta las mismas mujeres la quieren probar La viaja en privado no me importa el lugar Un té pa' la historia PR y Colombia se va a ir mundial Movión de drones al bendito y Mike Tower tendencia global Yo te voy a llegar y le daño Ay, when I feel you, babe, it's you Ay, when I think about you Ay, when I dream about you Ay, when I feel you, babe, it's you, only you Ay, when I think about you Ay, when I dream about you Ay, when I feel you, babe, it's you, only you Ever since you left my city I've been thinking about you too much Lately I've been missing you And I'm missing your touch You are so far away From me I miss your love Please come back to me Cause my life's been become so tough I need you again I need you again I need you again, my love Hey, when I think about you Hey, when I dream about you Hey, when I feel you, babe, it's you, only you Hey, when I think about you Hey, when I dream about you Hey, when I feel you, babe, it's you, only you I spend my night in the darkness, I feel so empty, babe I spend my whole time in the darkness with my cherry eyes, babe I need you again, I need you again, I need you again, my love Hey, when I think about you, hey, when I dream about you Hey, when I feel you, babe, it's you, only you Hey, when I think about you, hey, when I dream about you Hey, when I feel you, babe, it's you, only you Hey, when I think about you, hey, when I dream about you Hey, when I feel you, babe, it's you, only you Ay, when I think about you Ay, when I dream about you Ay, when I feel you, babe, it's you Only you Quiero saber que soy para ti Porque siempre que nos vemos se me olvida decir Que ando muy confundido Tus besos son más fríos Y empiezo a creer que soy uno más de tus amigos Ando siempre en la nada Se hace de noche y no llama Me dice mejor mañana Que ella tiene otros planes Y yo esperaba Ser el primero Tu plan A, no el tercero Pero estamos lejos De sentir lo mismo Es siempre lo mismo Esperaba ser el primero Tu plan A, no el tercero Pero estamos lejos De sentir lo mismo Es siempre lo mismo Yo esperaba Por lo menos Una indicación para ver cómo hacemos Si debo de mantenerme cerca o más lejos Porque jala pesa rápido y antes era lento Ya no lo entiendo Estoy que me pierdo En esa noche es cuando fumo y bebo Parece que soy un zombi Y ando medio muerto Pasa que intento entenderte Y no te entiendo ¿Cuál es mi puesto? ¿Cuál es mi puesto? ¿Si voy primero o voy tercero? ¿O voy tercero? Ando muy confundido Tus besos son más fríos Y empiezo a creer Que soy uno más de tus amigos Ando siempre en la nada Se hace de noche y no llama Me dice mejor mañana Que ella tiene otros planes Y yo esperaba Ser el primero Tu plan A, no el tercero Pero estamos lejos De sentir lo mismo Es siempre lo mismo Es siempre lo mismo Es siempre lo mismo Es siempre lo mismo Quiero saber que soy para ti Porque siempre que nos vemos se me olvida decir Hey, te noto un poco inquieta Sé que tú eres Bulma y tienes tu vegueta Pero por ti yo me convierto en alguien de este planeta Mami, es obvio que este no fue el primer episodio Que olvidaste que tienes novio Tranquila Que hoy tu novio acá no va a venir Se acostó a dormir Tranquila Que hoy aprendí bien a compartir Y por eso que no soy celoso Sabes que no soy celosa Que yo estoy para otra cosa Y a mí no me molesta compartir Pero te pones mimosa, te la das de amorosa Sabiendo que te tenes que ir Mientele a él, no me mientas a mí Y a mí no me interesa lo que vas a hacer por ahí Dime por qué te pusiste pa' mí Tranquila Que hoy tu novio acá no va a venir Se acostó a dormir Tranquila Tranquila Que yo aprendí bien a compartir Y es por eso que no soy celosa Mami, mira qué jugada Te sacaba y le puse una almohada Y ahora venís con esa, dale, no te me hagas Me responden la historia y pero de frente nada Te me hacen la complicada Pero de rato vení baila un poquito Me tira un par de besitos Quieres tirar el anillo, ya, ya No sé qué pasa que ella no quiere ir a casa El otro llama y lo rechaza Ella no quiere saber nada, ya, ya Y ahora quiere conmigo Pero anda intranquila Piensa que el otro tipo Podría descubrirla Lo tal de paso, mami Tranquila Que hoy tu novio acá no va a venir